qué tal a todos bienvenidos esto es habitoys y un nuevo vídeo de abriendo figuras y como pueden ver la figura que tenemos para hoy es este de clown de la colección 3 shockers o sea es el guasón versión de clown de la colección 3 shockers línea de ese multiverse marca macfarlane toys si está la que hay tres guasones los otros uno es exclusivo que sería con el gorrito como el guasón el de batman la broma mortal y otro que es con un traje también violeta pero sin el gorrito sigue el exclusivo es el que viene con la cámara de foto tenés el otro con el traje violeta y este de acá antes de empezar gracias a todos por estar ahí por el aguante por el apoyo y aquellos que son nuevos los invito a que se suscriban al canal y le den like a los vídeos así me ayudan a seguir trayendo figuras como éstas y además así participan de sorteos internacionales dicho esto vamos rápido con el vídeo caja exactamente igual a todas negro azul o celeste y blanco la diferencia va a estar aquí en el costado o aquí arriba o donde más lo dice en ningún otro lado que dice 3 shockers batman 3 shockers y ya está después es exactamente igual así a todas las de ese multiverse misma serigrafía mismas letras mismo todo esto sería lo único que cambia después la cajita es exactamente igual simple y linda voy a aprovechar que tengo una versión que es luz sin caja si no tengo que abrir esta y entonces acá tenemos a la figura la tarjeta coleccionable que es una foto de la figura todas las macfarlane traen una tarjeta coleccionable a veces es una especie de arte conceptual a veces es una linda foto a veces es una foto de la propia figura que tiene a mí mucho no me gusta pero bueno es lo que hay y después nos va a venir con esto obviamente el sobrecito de este no viene tenés una base que dice dc que sirve para ayudar a posar la figura el pescadito guasón acá le vamos a dar luz opa que se me cae todo le vamos a dar luz está bueno eh y nos va a venir con la barreta que es igual a la de jason no a la de red hood si es idéntica está muy buena la pintura ya lo dije cuando le hice el vídeo a esta altura supongo que ya lo habrán visto el otro vídeo y está buena la pintura después es un material bastante flexible no hay tampoco mucho para agregar es una barreta de hierro y ya está pero la pintura está bien hecha es un lindo color que han elegido y después tenemos a la figura que es el guasón y les tengo que decir algo no obviamente la por diseño por una cuestión de diseño el que más me gustaba era el exclusivo te venía con la cámara de foto aparte para mí era más conocido pero esta fue la que más me sorprendió está muy bien yo en las fotos promocionales la veía rara se ve rara la parte como de la cadera como que le hicieron este por llamarlo de alguna manera pañal muy grande quedaba medio raro pero en fotos es una cosa y teniéndolo acá es otra está muy buena esta figura súper colorida aparte y me gusta todo el material con el que hicieron el el saquito este está tremendo así debería ser el material de toda la ropa las capas y todo inclusive súper blandito me encanta me encanta el esculpido me encanta todo de verdad no esperaba mucho sobre éste tampoco le había prestado mucha atención tampoco es que me vi otros reviews nada pero está tremenda esta figura está muy pero muy bueno todas las figuras del guasón hasta ahora me han gustado desde la primera que salió creo que fue la de arca más y alumno ese guasón todas todas me han gustado muchísimo y esto me gusta lo colorido que está porque son por lo generales no sé violeta y verde violeta y amarillo son dos colores acá tiene ya tres o cuatro si depende cómo lo veas o cinco porque acá tienes este fucsia violeta rosadito amarillo verde entonces este violeta que es más oscuro está muy bien hacemos un primer plano vistazo 360 de la figura está muy bien dentro de lo que se le puede pedir a mac farland es la calidad de siempre pero está bien está bien hecho me gusta muy muy bueno y el rostro el esculpido y la pintura está genial muy muy bueno vamos a ver con otras figuras como queda este guasón mide exactamente 18 centímetros y medio de altura un poquito más te diría 18,6 al lado por ejemplo de este batman de arkham knight quedará así perfecto en escala al lado de un he-man de mattel va a quedar ahí también son los dos igual de he-man debería ser más alto pero está bien al lado de este marvel legend series que es magneto sin su capa nada que ver al lado de este iron man tampoco nada que ver y al lado de este batman serie animada de dc colectibles también nada que ver esto es el equivalente a un sh figure así que nada que ver en escala y por último me falta mostrar lo que son las articulaciones empezamos por la cabeza si puede mirar hacia arriba hasta ahí con ese rango hacia abajo no mira más hacia arriba que hacia abajo inclinación tiene una buena inclinación hacia los costados y el giro 360 grados ahí viene bien bueno venía venía bien esto sería el cobertor de la unión de mariposa o sea conviene no llevarlo hacia los límites de paso mostramos cómo es el sistemita hasta ahí va a subir a veces sube más a veces no hasta ahí se lo puede subir igual está perfecto 90 grados clavado después como mostré tiene esto no es una unión de mariposa como tal sino que es un pin largo recubierto en este plástico y lo que permitiría sería llevar el hombro hacia atrás y hacia adelante acompañado con una chaqueta súper suave de material súper suave no tiene problemas el tema es que el rango es muy poco igual no me quejo porque el corte ese está tapado por la chaqueta así que no queda deformado ni nada por el estilo este material deberían usarlo para para todo así de este espesor de este no sé cómo se llama no sé si es caucho que pero así súper blandito donde me quedé en el hombro a bien después gira 360 grados hasta ahí está fenómeno gira en los bíceps queda muy feo y raro el corte de ese ahí pero gira los bíceps yo lo giraría más desde el hombro pero si no lo puede girar acá tiene dos puntos de articulación en el codo con un buen rango después tiene en la muñeca giro y a través de la bisagrita inclinación hacia arriba hacia abajo hacia atrás hacia adelante según como lo gire si lo pongas hacia atrás hacia delante hacia arriba hacia abajo depende como lo pongas tiene una unión de bola en la parte superior del torso esto le va a permitir a ver que gira hacia un lado que gira hacia el otro y creo que no mucho más no no mucho más inclinación casi que no tiene hacia los lados hacia atrás hacia adelante casi que no tiene que tal son este es del mismo material super mega hablando ahí pueden ver y acá tiene otra unión de bola pero esta unión de bola si tiene más mejor rango hacia adelante hacia atrás hacia un costado y hacia el otro más o menos y giro se complementa bien con el otro y tiene mejor rango de movimiento igual este personaje tampoco es para ponerlo a ponerlo hacer pose de spiderman pero obviamente cuanto mejor rango de movimiento tenga mejor tiene apertura de piernas hacia los lados hacia adelante hacia atrás el muslo lo inclina un poquito hacia adentro hacia afuera casi que no dos puntos de articulación en la rodilla y y el tobillo inclinación hacia abajo hacia arriba hacia adentro hacia afuera muy poquito y la punta del pie y lo bueno es que te viene con el orificio para estas base citas que te traen que terminan siendo muy útiles este para no tener que andar este renegando y batallando para que te quede para que te quede bien posada la figura así que nada cortito este vídeo pero de una muy linda figura de hecho bastante cortito ojalá pudiera ser todos así rapidito la figura está muy bien supongo yo que aquel que adquiera este o es alguien muy fanático del guasón pero supongo que va a ir por todos los guasones de esta colección incluso el red hood y el batman que están tremendos la verdad que es una hermosísima colección la bad girl también está muy linda ahí sí que no es la que más me gusta esa bad girl pero de todas maneras la colección en sí es muy pero muy linda y este joker la verdad me sorprendió no esperaba el que menos me gustaba en la simple vista viendo las fotos y terminó siendo creo que el que más me gustó así que nada chicos espero que les haya sido útil este vídeo que les haya gustado no se olviden de darle like de suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo chau chau